¡Buenas! 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 Igualmente, igualmente, acá, muy contenta. Sí, verdad, es este... Obviamente, vamos a preguntarte acerca de la partida de Verónica Tusell. ¿Compartiste tú, si no mal recuerdo, la primera temporada de Lolo, con ella? Sí, la segunda. La segunda temporada de Lolo estuve con ella. Ay, la verdad, sí, me tomó tanta sorpresa. Sí sabía que estaba mal, pero me quedé helada, la verdad. Porque... una persona tan joven que se nos vaya, sí te saca de onda. ¿Cómo es? Pues, así me quedé helada, la verdad. Sí fue algo, este... muy fuerte. Todos sabemos que tenía cáncer, pero... pero siempre uno cree que todos la vamos a sacar adelante, ¿no? Pero bueno, el hombre propone y Dios dispone. la verdad es que ella siempre se preocupó por lanzar ese mensaje de tóquense, por favor, no dejen a la... a la decimia, ¿no? Porque... las mujeres... se van dejando de cáncer, están mujeres. Sí. De hecho, yo estoy trabajando justamente ahorita para buscarme mamás, yo también, de cáncer. Y estoy trabajando para buscarme junto con Latina Salazar, para hacer tomar conciencia a las mujeres de todo lo que tienen que hacer, y a los hombres. Porque fíjate que los hombres dejan a las mujeres cuando están enfermas, ¿eh? ¿El porcentaje? Exacto. Pero muchas mujeres se quedan solas cuando tienen cáncer de mamá. Y dices que tu mamá está tratamiento... ¿Tu mamá está tratamiento ahí? Ya tratamiento, sí. Ah, yo decía... Y en ese del FUCAM, ¿tú vas a hacer algún proyecto? Ya estuve... Estuvimos presentando uno en un show, y ahorita, eh... el viernes, estamos agregando funciones en monólogo. Estábamos en jueves, estamos agregando funciones, y un porcentaje de las funciones de todos los viernes va a ir para el FUCAM. Bárbara, ¿tú cómo te refieres a tus hijos también, con esa gran sonrisa, una mujer muy espantaria, una mujer con una personalidad muy, muy fuerte? ¿Cómo la vas a ver? Sí, es... Verónica era muy divertida. Yo te digo, yo tuve el contacto con ella en LOL, pero fue todo un día completo, y luego las veces que nos encontramos en la alfombra y saludarnos y todo, pero súper divertida. Aparte, una mujer muy inteligente, pero muy inteligente. Por eso, justamente, para tratar de asojar a la mejor cantidad de mujeres posible, vamos a hacerlo de los viernes. ¿Verdad? En este podcast, donde hablan de la menopausia... Ah, ¿me viste? ¡Ah! ¡Ah, sí! Voy a estar ahí. Sí, estoy con el monólogo, que estamos los jueves, a las 8.30, gracias, se nos está llenando, justamente por eso abrimos los viernes, pero va a hacer funciones con causa, porque Dios nos da mucho como para no dar a los demás. ¿Eh? ¿Con Cervoni estabas trabajando? Con Cervoni, sí, alterna funciones, pero sí está Salvador, sí. Oye, oye Bárbara, y qué padre que estás torturando, ¿no? Justamente, con esta situación de la, digo, de la menopausia, finalmente, pues, es una cuestión que enfrentan todas las mujeres a un punto de su vida, pero pues, sacarle provecho, ¿no? Que la gente vaya a verte al teático, vaya a verte... Pues, la idea es reírnos de lo que nos pasa, ¿no? Porque si nos ponemos a llorar, ya para llorar, ya estuve llorando. Entonces, ahora vamos a reírnos de lo que nos pasa, y creo que es la mejor forma de hacerlo. Fíjate que está pasando una cosa bien bonita, porque se está llenando de hombres, están llenando los hombres, y el otro día un señor, yo terminando, me tomo fotos, y vino un señor, el otro día, y me dijo, gracias por enseñarme un montón de cosas que no sabía de mi señora, y dije, ¡órale! Entonces, eso sí está padre. Está sirviendo para dedicar a los hombres, está sirviendo también para dedicar a los hombres. Para aprender todos, porque al fin y al cabo, sí es un tema medio tabú, y es un tema que no se quiera hablar, pero todas las mujeres que pasemos de los 15 años, vamos a llegar a la menopausia, o también existe la menopausia prematura. Entonces, está padre que hablemos de temas que sí, que sí nos importan, y con comedia, qué mejor que reírte de lo que te pasa. Estuve como invitada en este podcast de La Meno, donde hablan. Estuve como invitada, exactamente, este, está divino, nos la pasamos en el cotorreo, la verdad, las chicas son divinas, me divertí muchísimo, se nos pasó volando, cuando me dicen corte, ¿cómo cortes? Y me dicen, hace una hora que ya estás hablando. Ah, claro. Oye, ¿cómo ves el truene de Ferca y Jorge Loza? ¿El qué? El truene de Ferca y Jorge Loza acaban de confrar, que pues ya no está. Ah, pues todas las parejas le pasan cosas, la verdad no tenía ni idea, pero a todas las parejas le pasan cosas. Pero, muchas gracias por venir chicos, y gracias por hacernos a promover Teatro 24. Gracias. 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 Gracias.